Gracias a los amigos de la agrupación cultural de danzantes indígenas de la Cierra Azul Señoras y señores, la gente que está apreciando esa bonita tradición No se olviden de compartir, no se olviden de compartir Iniciamos Aquí es Azunjuzúa y Rey Paolo Este es el baile de la Navidad El baile de la Navidad, señoras y señores Ahora sí, ahora sí Ahí está, en el violín Edison Serrano Y que suena esa arpa Juanes Coré Internacional Barito Chaita, chata, papá Sí, 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 sí Ay, ay, ay Los aplausos, los aplausos Así mismo en casita En casita Hay muchas personas que les están apreciando Esa tremenda tradición Y aquí están con nosotros Son Josua Tuzushaikui, Tuzushaikui Hoy celebrando El Día Nacional de la Danza de las Ligieras Patrimonio Cultural de la Moría Ahora sí, ahora sí Ganas, chaval, papá Ganas, chaval Gracias, amigos de Aliproducciones ¡Eso! ¡Sushi! Los aplausos para Zunkuzúa para Rey Rey Paolo estos son los nuevos talentos los futuros danzantes de tijera que llevarán el nombre de Juan Cabel y Cagaldo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¡Turro! ¡Turro, turro, turro para! ¡Son Josúa, son Josúa! ¡Son Josúa! ¡Son Josúa! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Chichichichí! ¡Ey! 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 ¡Chichichí! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es! ¡Los nuevos talentos de la dinastía Razu! ¡Los futuros, los futuros! ¡Los nuevos talentos de la dinastía Razu! ¡Los nuevos talentos de la dinastía Razu! Reparo los aplausos. Reparo los aplausos. Reparo los aplausos. ¡Jabacuichi, jabacuichi! ¡Jabacuichi, jabacuichi! ¡Eso! ¡Los aplausos! ¡Jabacuichi, jabacuichi! ¡Jabacuichi, jabacuichi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los aplausos! Quiero saludar a los traviesos de niño Jesús Eguari Para Lucio Melchor ¡Antony Melchor! ¡Ahí está para Michelle Melchor! ¡Eso! ¡Los aplausos! ¡Fuertes los aplausos señoras y señores! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los aplausos damas y caballeros para Sincuzúa! Saludos para Teófanes, Santiago, Freddy, Ramos y familia siempre por Ocho Colpa Para Cristian Sandería por Pocas, Texas ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ray Paolo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos! ¡Eso! ¡Vamos! еры Por de los aplausos Saludos para Brandon Aliaga Girón por Colcabamba Para Ioncito Gómez Cubias por Acoparca Sí, 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 sí Son Cusúa, son Cusúa Vamos papacito Chaya Chayna Chata, Chayna Chata Que no soban, que no soban Sí, 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 sí Los aplausos para Cusúa Turno para Rey Paolo Un saludo para Kevin, Javier Pariona por Coneica, Huancabalica Para Junior Buscamaita por Chacarías Sí, 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 sí Sí, sí, sí Los aplausos para Rey Paolo Un saludo para Oscar Patamoros Los padres del Rey Pazón Seguirá la victoria Patamoros Ayuki Juan Salvador Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Los aplausos Turno para Rey Paolo Rey Paolo y saludamos ahí a Záfara para el doctor Anuel Burga y de Burga para Nena Cubias ¡Sí, sí! ¡Los aplausos para Remolo! ¡Rrrrro para Zungusúa, 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 Zungusúa ¡Ay, esa, ay, esa, ay, esa! ¡Esto es el baile de la Navidad! ¡Wishay Kuzuño, Wishay Kuzuño, papá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Un saludo para Juan Carlos Curasma Solo! ¡Fanáticos de la Anza de las Tijeras! ¡Para John Matamoros, familia Gencho! ¡Muchas gracias! ¡Por esa bonita presentación! ¡A los nuevos talentos de la dinastía Rasu! ¡A Zungusúa y Rey Paolo! ¡Los aplausos, señoras y señores!